¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Alicante Actualidad. Nos toca hablar de aquello que nos atañe más de cerca de la actualidad de proximidad en la provincia de Alicante y vamos a hablar a partes iguales de la actualidad política y de la actualidad judicial, porque comparten titulares en los medios de comunicación durante estos días. Hablaremos del caso Sala, pero también hablaremos de la campaña electoral que culmina con las elecciones de este próximo domingo, las elecciones nacionales del 10 de noviembre y de aquellos temas que a veces no hablan tanto los políticos. Hoy hablaremos de educación, de infraestructuras, de inversiones y de otras muchas cosas que tienen que ver con lo que más nos importa, los que vivimos en esta provincia. Bienvenidos, comenzamos. Y para ayudarnos a reflexionar en voz alta de estos temas y todos aquellos que vayan surgiendo, aquí me he rodeado de buenos amigos y analistas políticos. Diego Ferrandiz, periodista, fue director durante muchos años de Onda Cero en la provincia de Alicante y conoce bien el periodismo de proximidad, la actualidad política, social y todo esto que nos rodea. ¿Cómo estás viviendo, Diego, esta campaña electoral tan fugaz? Bueno, yo no sé si es fugaz o no, porque oficialmente es campaña fugaz o dura 10 días, pero bueno, nos están dando la barrila, si me permitís la expresión, durante dos meses. O sea que, no, pero la estoy siguiendo muy de cerca, intensamente, de verdad. Más intensa que otras veces, porque tú has hecho unas cuantas campañas ya, ¿no?, como informador. Sí, sí, he hecho unas cuantas campañas. Hombre, ahora la veo un poco como espectador, pero sí que es verdad que hay como un atractivo sobre qué va a pasar, ¿no?, porque ya tiene que pasar, es que ya tiene que pasar algo, ¿no? Decíamos antes, podríamos ir a unas terceras, y decía yo, a unas séptimas, ¿no? No sé por qué, no, ya tiene que pasar algo, ya está bien. Diego, ahora ocupas tu tiempo informando sobre el Hércules y sobre otra pasión, ¿no?, que... No, un poco de tiempo no es un hobby, aunque lo del Hércules no es ni... La hoja del Hércules. Sí, sí, la hoja del Hércules. Pero digo que lo del Hércules es de verdadera víctima, eso es sufrir, pero bueno, los que somos del Hércules somos del Hércules. Sí, sí, toca sufrir, toca sufrir cada vez. Está con nosotros también Miguel Molina, que es periodista, comunicador político, doctor por la Universidad de Alicante en comunicación política, y experto en liderazgo, porque no en vano Miguel cada año imparte uno de los cursos, yo creo, más importantes de cuanto se celebran en todo nuestro entorno, para darle nociones de comunicación política a políticos, de estar por casa, ¿no?, muchos concejales y diputados y estas cosas. Bueno, soy el friki, ¿no?, de la zona, ¿no?, ya lo dice Daniel Ivoscus, que es el presidente de la cumbre de comunicación política, y bueno, la verdad es que es una pasión, es mi especialización, aunque empecé con el deporte también, y bueno, pues la verdad es que hace falta mucha formación, estamos viendo los errores que cometen una y otra vez los políticos, y bueno, no solamente los políticos de alto vuelo, ¿no?, también las bases las tienen bastante olvidadas, pero bueno, es decir, todo esto provoca al final, pues lo que provoca, ¿no?, y como bien dicen nuestros compañeros, pues evidentemente no sabemos cuándo se van a terminar las elecciones, porque yo creo que el bloqueo es absoluto, y no por culpa de los ciudadanos, sino por culpa de un mal liderazgo, o una ausencia de liderazgo, que provoca que la gente no sabe a qué votar, ni lo que va a pasar, porque ni siquiera los primeros espadas ponen de su parte, ¿no?, para llegar a un entendimiento, eso es un problema. Vamos a aprovechar que estás aquí para analizar precisamente ese liderazgo, porque Miguel ha sido reconocido en muchos lugares, entre ellos en los premios Victory Howard de Estados Unidos, por la comunicación política, por sus trabajos en comunicación, así que vamos a hacer de ojo a visor a lo que dicen y hacen nuestros políticos. Y aquí a este lado está Rafael Araujo, expresidente de la CC, de la Confederación de la Educación Concertada, en la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Así que vamos a hablar de educación. Eso espero, eso espero. Porque es uno de los temas de los que hablan poco los políticos en campaña. Prácticamente nada. Yo creo que se habla más posteriormente, una vez que han ganado, cuando entran en la rivalidad política, y creo que es uno de los temas más importantes que debería aparecer en campaña electoral. Sin educación, ya lo dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y si en política queremos cambiar algo o mejorar algo, sin duda pasa por la educación. Fíjate que hemos estado hoy precisamente en un congreso que organiza en el ADA la Diputación Provincial de Alicante sobre violencia contra las mujeres, y todos los ponentes coincidían precisamente en eso, en atajarlo desde la educación. Es que la educación es la cohesión con todos los temas. Además, ahora tenemos el reto de la educación inclusiva y toda sociedad que se preste se mide por el grado de educación que tiene y, en particular, dentro del campo de la educación, la atención que prestan a los más desfavorecidos, que son los alumnos con necesidades educativas. Para empezar el programa lo vamos a hacer con la observación de la actualidad judicial, porque la sede de la Audiencia Provincial de Alicante en Benalúa se tuvo que trasladar allí a una sala más amplia por la expectación que ha despertado el caso Sala. Ya saben, el asesinato de María del Carmen Martínez en diciembre de 2016. El único encausado en este procedimiento judicial es el yerno de la víctima, Miguel López. Y, bueno, no hay nada claro. Mañana quedará visto para sentencia y ya veremos qué es lo que pasa a partir de ahí, porque el jurado popular tendrá que deliberar y tomar una decisión. Vamos a comentar un poco esto, pero quiero que escuchéis esta mañana, al menos a mí me ha parecido bastante sorprendente, cuando el fiscal estaba haciendo su alegato y se ha dirigido al jurado para decirles esto. Alguna explicación tendrá que tener esto. Si ustedes son capaces de hacerme una hipótesis solvente, creíble y fuerte de que eso puede ocurrir de otra manera, me parece que la duda efectivamente es de favor de hacer arreo. Pero si no tienen esta, digamos, presentación de una hipótesis con una mínima credibilidad, habrá que llegar a la conclusión de que fuera acusado, porque esto no lo mató un extraterrestre, esto lo mató, esta persona lo mató un humano. Y el humano que estaba allí, que tenía un motivo, que tenía la facilidad para el uso de las armas, que había fijado la hora de la entrega, que fue el que le entregó las llaves, que fue el último que la vio viva, y que no ha querido explicarnos qué fue lo que pasó después. Yo creo que hay que dudas, dudas pocas. No sé cómo habéis seguido este caso, si más de cerca o más en la distancia, pero le viene a decir al jurado popular, si no tienen otro, este es. A mí me... no había visto estas imágenes. Me encanta cómo todo un fiscal baja a la tierra y les habla muy de tú a tú, así muy humanamente. Yo el otro día tuve ocasión de tomarme un café con un abogado penalista, al que conozco hace muchos años, y fuimos a parar a hablar del tema este. Él no está implicado directamente en la causa, pero es un penalista y tiene mucha relación con abogados, además. Y si es que todo va... es un círculo que siempre va a parar lo mismo. Es un experto en armas. El arma era la primera vez que se utilizaba, pero no es de su propiedad. Él tiene armas en su casa, pero evidentemente ninguna de las armas ha sido. Y entonces me decía, pero hay una concatenación de hechos y de indicios que dicen que es él, pero no hay ninguna prueba fehaciente de que sea él. Y yo le decía si se podía hablar de crimen perfecto. Me dijo, nunca hay ningún crimen perfecto. Y entonces me decía aquello otro de... Me ponía el ejemplo del asesinato del niño Gabriel en Almería. Me decía, date cuenta como esa mujer es detenida, va a la cárcel, llega al juicio, en el juicio hay una sentencia firme y luego... Pero no hay un espacio en el que a ella la dejen en casa. Bueno, pues pague usted una fianza y dentro de un año... Lo que... a este señor se le detiene por la alarma social, por los indicios, porque todo parece... Pero llega un momento que además ofrece una fianza módica y está en la calle. Cuando está en la calle es por algo. Que blanco y en botella leche, pero a ver con qué prueba se le puede... Sí, sobre todo porque la privación de libertad... Es sin duda la última consecuencia, ¿no? La última pena que hay que ponerle, por lo menos a alguien que todavía no está condenado, ¿no? Y por eso él, pues no hay riesgo de que se fugue, de que destruya pruebas, ¿no? Yo creo que al final por esto. Yo creo que sería muy lamentable para el concepto de justicia que tiene la persona de a pie, que sin una prueba, sin una argumentación sólida, demostrable, una persona pudiera ir solamente por indicios a prisión o pudiera ser condenado. Y me preocupa una segunda cuestión y es que si al final no se demuestra de una manera fehaciente que ha sido él, que esto después no tenga una continuidad la investigación y se diera como un caso, pues ya juzgado, que no se ha encontrado al culpable y que por lo tanto queda en el saco del olvido. Esas dos cosas serían las que... Yo aquí el riesgo que yo veo es ese factor de... ese protagonismo y preocupación a su vez de un jurado popular, ¿no? Que le caiga esta patata, ¿no? Es decir, yo creo que esto debería caer en manos de gente especializada, experta, y no pasarle esta problemática tan grande de meter a una persona sin tener pruebas, ¿no? En cualquier caso... Todos son indicios. En cualquier caso me decía este penalista, porque yo le decía que el hecho de que te juzgue un jurado popular, y me dijo, evidentemente, va en su contra. Un jurado popular siempre adopta unas premisas o unas... va en su contra el hecho de que no sean unos... Pero en cualquier caso, si algún día un jurado popular dijera una barbaridad, quiero decir que... El juez no lo va a permitir. No lo va a permitir. El jurado popular es una cosa que está en la Constitución, que no se aplicó desde el primer día, que no voy a decir introdujo, para que se diga que, bueno, que el pueblo forma parte de la... Pero cualquier sentencia vista por cualquier jurado popular luego tiene una revisión y una reafirmación por parte de los profesionales. Sí, pero si un juez sí quiere decir, bueno, esto hay que cerrarlo, lo que ha dicho la banqueta popular. Tiene que estar motivado, es decir, que el jurado popular sí que tiene que decir, creemos que es culpable por esto, por esto, por esto, por esto. Es decir, que... Pero como nosotros tenemos sospechas y no sabemos si hay terceras personas, una contratación, no sé, una supuesta contratación... Hay que tener en cuenta que cuando una sentencia de este calibre se estudia en grupo, la psicología individual nada tiene que ver con la psicología de grupo. Y por lo tanto puede haber una determinada tendencia o influencia que el propio grupo genere sobre aquellos que estén disconformos. De todas formas, el jurado popular en España no es como en Estados Unidos, porque aquí el voto es individual, no es como en Estados Unidos, que tienen que llegar a un consenso. Aquí es individual, cada uno votará si es culpable o no culpable. No hay un debate entre el jurado. Pues bueno, pues ya veremos cómo termina, ¿no? Yo creo que estamos todos expectantes, ¿no? Porque es un tema que lleva mucho seguimiento, a nivel nacional ha saltado también, entonces yo creo que, bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que se esclarezca el tema, ¿no? Ya que está aquí Miguel, yo antes le decía, quiero que me analices al fiscal comunicativamente. Bueno, pobre hombre, ¿no? Yo creo que, bueno, se ha defendido, yo creo que seguro que el hombre se va a hacer su trabajo de forma excelente. Y se va de derecho muchísimo, porque para ser fiscal se estudia tanto como para ser juez. Su puesto no está regalado, es decir, eso yo lo tengo muy claro. Bueno, yo creo que él ha querido trasladar, como me ha dicho compañero, que ha querido trasladarle el mensaje a un pueblo llano, unas personas que no sabemos qué formación tiene, entonces pues intenta explicar las cosas de una manera más fácil, ¿no? Entonces yo creo que el hombre, pues a lo mejor ha gesticulado demasiado, ha puesto mucho énfasis en algunas frases, y como que intenta convencer, lógicamente, que intenta convencer de que este es el culpable, ¿no? Y hace mucho énfasis en determinados momentos, ¿no? Y aparte que, bueno, los brazos le... Además no tiene un léxico, un buen vocabulario, porque esto también es importante, ¿no? Porque no está en su territorio. La puesta en escena para todo, para una presentación... Pero hay que interpretar la finalidad, porque si igual está queriendo llegar a un público que él entiende que no conoce el lenguaje o la terminología del juicio, tiene que hacer una traducción, y a lo mejor a nosotros nos parece que es desafortunada, pero si consigue llegar el mensaje a la gente... A mí me llega al corazón cuando dice, oiga, que esto lo tendrá que haber hecho alguien. Un humano. Claro, un humano, no un extraterrestre. Eso es muy de la justicia americana. Tenemos que conseguir un culpable, sea como sea, y eso es peligroso. Yo creo que al hombre no hay que juzgarlo por esta situación. Yo creo que él intenta, como si nosotros explicamos a nuestros hijos una situación que es complicada, pues yo creo que el fiscal está haciendo lo mismo con un tribunal que a lo mejor no entiende de leyes, que no sabemos si, no sé, son amas de casa o son licenciados en algo, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que el hombre intente esforzarse a su manera para intentar que su mensaje sea el más adecuado. A mí me ha parecido que ha divagado demasiado. Aquí hemos puesto un extracto, pero durante, he hecho un alegato de 25 minutos, más o menos, y ha divagado mucho, se ha repetido, volvió otra vez. Los políticos divagan. Durante horas, durante horas, no 25 minutos. Es decir, que una persona se suba a una bicicleta estática y se ponga a hablar ahí un rato y no avance, pues bueno, oye, esto yo creo que ya lo vimos otro día en el debate. Vamos a ver al abogado de la acusación, ya también vamos cerrando un poco este tema, porque sí vamos a hablar de política en un momento. El abogado de la acusación ha centrado el tema más en el sentimiento, en apelar precisamente a la visceralidad, a la buena mujer que era María del Carmen Martínez, y la pobre que estaba acosada por la familia, que, en fin, a todo eso, de eso ha hablado en su alegato, el defensor de Vicente Sala. Sus notas, más allá de cualquier interpretación, expresan con claridad meridiana la situación que estaba viviendo en su casa, con unos más y con otros menos, y ella lo deja por escrito, y deja por escrito la tensión y nos da la pista de que en ese bando que ella identifica perfectamente había una persona que hoy se sienta frente a ustedes que tenía soluciones para todo y que decidió solucionarlo, que decidió solucionarlo, sencillamente. En sus manos está responder, dejar para la historia, dejar dicho qué más daño le podían hacer a una mujer de 72 años que llevaba desde los 17 trabajando para ofrecerles a sus hijos la mejor vida posible. Son humanos los miembros del jurado, así que también hay que apelar a los sentimientos. Sin duda. Yo creo que es un caso demasiado en la nebulosa, porque todo es posible y nada es demostrable, con lo cual difícilmente podemos establecer un criterio y una opinión que no esté sujeta a un posible error. Lo que sí que ha dejado claro este caso es la lucha de poder que había en la familia, las desavenencias y las disputas familiares y esos dos bandos a los que ha hecho alusión el abogado de la acusación particular. Parece casi, si hubiese habido un reloj y una bicicleta no hubiera pasado nada en la herencia, pero parece casi, iba a decir un Dallas, un Falcon Crest, un... Novelesco. Novelesco, se puede hacer casi una serie, luchas de poderes, dinero, facciones de familia con el que me llevo bien. Yo me recuerdo un poco Falcon Crest, de verdad, no quiero frivolizar el tema, ni mucho menos, pero es que, y no sé, y os quería decir, o quería preguntar, introduciendo algo, y el cambio de look del acusado... De Miguel López. De Miguel López, antes de y ahora de... Por la barba. Por ejemplo, era un hombre muy delgado, muy elegante, siempre de traje, y ahora lo veo como que se ha... no llega a ser el hombre lobo, ni mucho menos, pero como que se ha... Descuidado. Se ha descuidado, pero yo diría que intencionado, creo que detrás de esa imagen hay algo. Bueno, va bien arreglado. Pero en negativo, ¿no? O sea, bueno, en negativo, quiero decir, que no se ha intentado, sino a lo mejor va buscando ser más sencillo, más corriente. Va bien arreglado, que no va descuidado, la barba bien arreglada y tal. Lo que pasa que es cierto, yo también observo como Diego, que me parece que ha adoptado una imagen de alguien un poco más normal. Estábamos ante un señorito y ahora vemos a un hombre más ordinario, más vulgar, no vulgar, pero... Yo creo que todo este tipo de cosas no son ajenas a un deterioro físico. La tensión, el malestar psicológico lleva intrínseco un deterioro físico. Pero puede ser también parte de una estrategia de defensa. Acabamos de ver como en el caso del señor que asesinaron por los tirantes con la bandera de España, pues han desaparecido los piercing, se ha dejado crecer el pelo, se ha vestido de una manera absolutamente más... Y la dominicana de Almería aparece con un aspecto mucho más dulce, el pelo estirado. Que la presencia del acusado en este caso frente a quien lo juzga, al juzgado, la apariencia es importante, lo sabrá el experto en comunicación más que nunca. Voy a decir una salvajada. A ver. Voy a decir una salvajada. Hace 20 años yo recordaba a los abogados que decían, a sus clientas, al juicio vaya con falda. ¿Vale? Es decir, es triste, pero es así. No sé por qué, funcionaba. Ahora pues llevan los looks. Evidentemente el look que lleva ahora no es gratuito. Es decir, el look que lleva ahora es para intentar convencer a ese jurado popular que es como uno más, como ellos, ¿no? Una persona normal y corriente. Yo no he hecho nada. Aparte posiblemente psicológicamente esté afectado también. Entonces, pues bueno, a lo mejor dé un poco de imagen de descuido, pero todo está calculado y medido, ¿no? Evidentemente. De hecho, Miguel López no declaró. Dijo que no se encontraba en condiciones de declarar porque se encontraba afectado psicológicamente. Evidentemente. A lo mejor no tiene nada que aportar y si aporta algo va a ser negativo. Por todo, a lo mejor no digas nada. Una imagen, perfil bajo, ¿no? Como si dices, perfil bajo. Porque él ahora está llevando un perfil bajo para, pues oye, no demostrar que es un estatus superior al que tienes enfrente que es el que te va a poder condenar. Ante la duda, no hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque eso también es un arma de doble filo porque yo también, Diego, he hablado con algún abogado penalista que dice que hay una norma no escrita pero que se maneja entre los abogados que dice que cuando un acusado se niega a declarar es porque algo tiene que ocultar. Sí, yo también he oído aquello de, no te enrolles, las explicaciones, sí, no, monosílabos, conciso, sucinto, muy sencillo. O sea, no me des, porque claro, si... No tengas el listo, ¿no? Ahí es donde entra el riesgo de decir algo que no debes y meter la pata o hablar de más. Ante eso, pues... Oye, me viene bien eso para cambiar de tema porque eso a los políticos también les pasa, ¿no? El otro día le pasó a Pedro Duque. Bueno, lo de Pedro Duque, yo lo vi y la verdad es que me quedé perplejo. Es decir, perplejo porque Pedro Duque es una persona muy respetada en este país, evidentemente, y lo sigue siendo, eso no quita sus méritos para nada, pero yo creo que la imagen que dio en el minuto de oro de Apunt, yo creo que es lamentable, simplemente lamentable, es decir, no fue preparado, o si fue preparado, alguien habría que depurar responsabilidades, ¿no? Es decir, se quedó en blanco, quiso hablar en valenciano cuando él se nota que no habla valenciano, y no sé qué más barba ya les dijo en el minuto de oro, ¿no? Ese fue una imagen, hasta la presentadora se rió cuando terminó. Es decir, esa imagen tira por el suelo toda tu trayectoria profesional. O es la antítesis de lo que se lleva ahora, porque yo no sé si sobreactúan demasiado los políticos. No, yo creo que en este caso quedó claro que le vino grande el minuto de oro y que no lo llevaba preparado y que sus asesores no acertaron y que él está en otro campo completamente distinto a lo que es el político. Y vas a decir en otra órbita, lo que pasa es que ya hubiéramos dado pie. Por analogía. Hay una... O que está en la luna, pero no. Sí, buen chiste. Hay una entrevista con Carlos Herrera, en la COPE, hace cosa de seis meses o no sé qué, que hablando de... Pone un ejemplo muy curioso, Pedro Luz, que dice, ni me gustan las entrevistas, ni me gusta hablar en público, y al final le dice, ¿qué quiere que le diga? Me encuentro más a gusto en una ecuación. Y es que es verdad, o sea, no lo puede negar. Ese hombre no es un político. Es, pues, en el gobierno que hizo Pedro Sánchez de marketing, pues había tres o cuatro que caían bien, como podía ser el que tuvo que dimitir el primero, más sí, y Pedro Duque era uno de ellos porque, oye, podría captar y eso podía ser muy positivo, ese perfil de... Pero Pedro Duque no es un político. Pero la estrategia que tienen que llevar los partidos políticos, o menos así lo entendemos, es que cuando hay una persona que no se lleva bien con la tele, no la lleves. O si no se lleva bien con las entrevistas, pues tampoco lleves entrevistas. Hay fórmulas, pues llévala al segundo de abordo, o al tercero, o al técnico, a quien sea, a quien te pueda defender. Pero si una persona te puede hundir una campaña, o dar una imagen que te puede restar en vez de sumar, evidentemente yo jamás enviaría a un político a un debate si no está preparado. Y si no funciona, mira, está enfermo, tiene que ir esta otra persona. Y el medio te lo va a aceptar. Pero ir allí a una persona que se va a sentir incómoda, que se veía que no estaba a gusto, estaba forzado, no supo vender el mensaje, terminó muy mal, se quedó en blanco, y encima saca la sonrisa de la presentadora, porque fue aquello un chiste, pues evidentemente la imagen... Bueno, en vez de ponerlo de número uno, lo podían poner de número dos o tres, ¿no? Quiero decir que luego hacerlo ministro lo pueden hacer, aunque no sea diputado. Claro. Es decir que... Pues no, pues es número uno, pero envías a otra persona, mira, pues está indispuesto, no puede ir al medio... No, porque al final quiere decir que al final estas cosas, yo no sé si suman o restan votos, o no influyen en la campaña. Si es que el haber sido astronauta tampoco sé si es... Quiere decir que pueda ser ministro de Ciencia y Tecnología, no sé, en mi pueblo hay un médico buenísimo, es un médico... ¿Podría este médico ser alcalde...? Oiga, puede ser un gran médico, no puede ser el alcalde de Elga, no puede ser el alcalde de Alcoy o de Villena. Es que no entiendo eso de... Un médico concejal de sanidad, ¿no?, por ejemplo. Sí, bueno, sí, más propio, ¿no? Yo creo que lo bueno no suma, pero lo malo sí que resta. Es decir, uno puede hacer una entrevista con sus errores, pero dentro de una normalidad y pasar absolutamente desapercibido. Ahora, hoy en día tenemos las redes sociales y entonces un mal gesto, una mala expresión o una mala actuación no es un acto negativo durante un tiempo y ya está, es que se perdura y se extiende como la pólvora, se hace viral y entonces sí que se paga un peso importante en imagen. Tú piensas... Pensad que la lucha hoy en día está por el voto indeciso, el voto no ideológico, todo eso hay que ganarlo y se gana con tu imagen, evidentemente. Entonces, una mala exposición, pues el que esté está dudando, yo veo cómo voy a votar a esta persona, ¿no? No puedo votar... Y es muy triste porque... Y luego, es un tío excepcional, porque Pedro es un tío excepcional. Sí, sí, su categoría profesional nadie la pone en duda, pero es muy triste porque esto pasa a nivel de todos los políticos. Estamos más pendientes del me gusta en Facebook al contenido o la argumentación que ha hecho sobre diferentes temas que tienen una trascendencia realmente importante. Sí, eso es un error también muy extendido en política que nos preocupamos más por los likes y no por el contenido. Y hay políticos que fracasan en su intento porque se centran mucho en las redes sociales y se olvidan del puerta a puerta, de la calle, ¿no? Hay un caso muy significativo, una anécdota que voy a contar, es el alcalde de Rojales, Antonio Pérez, que en el 2015 se presenta, abre su cuenta de Twitter y solo pone un tuit, uno solamente, hola, estoy en Twitter. Esa persona saca en mayoría de su trata de Rojales. Es decir, con un tuit, no hace falta. Y sin embargo... A Rojales, a lo mejor para concurrir a la alcaldía de Rojales, no necesita Twitter. Claro, pero bueno, son 25.000 habitantes, de los que el 70% son extranjeros. Pero luego otros candidatos se mataban por el tema de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en todo, ¿no? En todo. Y luego sacó mayoría absoluta. Es decir, que las redes sociales es algo complementario y no sustitutorio. Bueno, como estamos hablando del continente, es esto, ¿no? Que dicen, vamos a hablar del contenido también. Ellos han hablado del contenido, de lo que nos interesa. Digo a los periodistas, cuando vamos a entrevistar a los políticos, cada vez los comunicadores políticos, como Miguel, los que nos ponen más corsés, nos ponen más barreras, nos dicen, oye, ¿de qué vas a hablar? De esto, de lo otro, de lo otro. Y de repente digo, bueno, yo voy a hablar de lo que quiera, le voy a hacer las preguntas que quiera. O sea, ¿están hablando de lo que nos interesa, de educación, de sanidad, de infraestructuras? ¿Están hablando de lo que queremos? De educación, como decíamos, seguro que no. De sanidad, también muy poco. De infraestructuras, porque es el dinero y la inversión, quizá más. Lo que pasa es que lo de las entrevistas y los políticos también está ahí. Es que es diferente si es uno contra uno, si son tres periodistas contra, iba a decir, contra un político, lo que seas capaz de sacarle. ¿Cómo seas capaz de tocar la fibra sensible? Pero desde luego yo estoy seguro que ahora mismo dicen lo que quieren y en un meeting o en un está todo totalmente programado. Por no hablar de esa moda que se ha puesto ahora, hará una comparecencia ante los medios sin preguntas. Sin preguntas. Vaya, váyase usted a... Que salgo corriendo de ahí. Sí, no venga. Claro. No, evidentemente no se entra. Es que ahora mismo se está más en las formas que en el fondo. Pues vamos a hablar nosotros del fondo. Educación y sanidad. Dos asuntos muy importantes en la provincia de Alicante porque ahora, precisamente, y como está aquí Rafael, para hablar de los colegios concertados, educación concertada, también aprovecho para unir la sanidad concertada. Se está amenazando con revertir el hospital de Torrevieja en 2021. En fin. Bueno, yo soy un claro defensor de la enseñanza concertada y no solamente de la enseñanza concertada, sino de la libertad de enseñanza. Que creo que además es un macro concepto de libertades que engloba la libertad de los titulares a poder abrir los centros que consideren con sus proyectos educativos, la libertad de cátedra de los profesores para poder dar las enseñanzas que entiendan mejores y la libertad de los padres para escoger la educación que quieren para sus hijos. Ahora, creo que estamos en una época relativamente tranquila, probablemente por la cantidad de periodos electorales que estamos viviendo, pero en la comunidad valenciana yo creo que hay un grave problema de libertad educativa porque desde la administración se están poniendo muchas trabas a poder ejercer ese derecho. Probablemente dentro de dos años cuando venga la renovación de los conciertos educativos pues será un tema que volverá a la actualidad. Mientras tanto, estamos viendo como ahora se le exige para ejercer la función docente un C1 en valenciano. No solamente a los docentes, sino probablemente a los sanitarios también. Y para mí eso es levantar fronteras, para mí eso es levantar muros, porque el mejor pediatra que pueda estar en Madrid y que decida venir a la comunidad valenciana se va a encontrar con que no va a poder acceder a una determinada plaza por un único requisito lingüístico que es el idioma del valenciano. Y en un mundo globalizado donde con dos idiomas, el castellano y el inglés, se puede recorrer el mundo, me parece un atraso de gran calibre que por una lengua que hay que respetar, que hay que cultivar, que hay que fomentar, no se pueda acceder a esa plaza, cuando a 70 kilómetros quien hable valenciano no es entendido. Andrés, yo quería añadir porque ha abierto un melón muy interesante, el tema del C1 valenciano. Yo lo he puesto varias veces en mis redes sociales porque a mí también me molesta mucho el tema del valenciano, me hace injusto, es una lengua que hay que proteger, está en la Constitución, en el Estatuto de la Autonomía, evidentemente, pero vamos a ver, nos lo imponen gente que no sabemos si ellos mismos tienen el C1. Eso es lo primero. Yo veo a esos políticos que defienden esta medida de imponer en todas las plazas de oposición el C1 o un nivel de valenciano alto, desconocemos si ellos tienen esa titulación y además, lo que más me llama la atención cuando voy a ver un pleno es que esos mismos partidos que defienden esta medida hablan en castellano, cuando sus ruedas de prensa son en castellano y cuando sus notas de prensa están escritas en castellano. ¿De qué vamos? ¿A qué estamos jugando? Está exigiendo a un estudiante que se tiene que sacar el C1 para opositar y tú el político que eres el brazo ejecutor de esta medida no hablas en valenciano. La ciudadanía no sabemos si tienes el C1 tú. Es decir, el primero que tiene que dar ejemplo es el político y no sabemos qué nivel de valenciano tienen. Entonces, yo creo que antes de exigir a los demás da tu primero el paso y dale ejemplo, pero no me hablen castellano. Y cuidado porque estamos empezando no solo a entrar en rivalidad con el castellano sino a negar el castellano. Me explico. Ahora ha salido una ley que me parece que puede estar bien es la ley de inclusión, de la educación inclusiva. Uno entra en la página de la consellería, descarga la documentación o la legislación correspondiente y luego hay unos anexos explicativos con un diagrama de flujo y demás y solamente está en valenciano. Es decir, cuidado porque estamos yendo hacia un camino que no es del todo aconsejable a la vista de lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Están persiguiendo los funcionarios. Que por cierto, que por cierto, comunidad autónoma que quiere crear los países catalanes, el país valenciano y que como se anden un poco listos va a absorber al valenciano y no hablaremos de valenciano sino de catalán. Con lo cual, creo que estamos entrando en un terreno pantanoso improductivo que además debe ser evaluado porque creo que como comunidad tenemos otras prioridades. Está la ley de dependencia. No se pueden dar millones de euros para rotular en valenciano en Murcia mientras tenemos a personas que han trabajado durante 40 o 50 años en esta comunidad que por desgracia están sufriendo una enfermedad y que castigan a su familia entre comillas a tener que cuidarles sin el apoyo de la administración correspondiente. Sí, fíjate Diego perdón Rafael la incoherencia de esta gente que ellos ahora mismo en su televisión pública están diciendo que hay que hablar en castellano porque quieren más audiencia. es decir es de locos es decir los mismos que están obligando a que nos saquemos del C1 dicen a su televisión pública no, no ahora en castellano porque la gente no nos ve pero entendemos que es la plataforma para poder manipular evidentemente cuántas noticias se han dado de la imputación del hermano del presidente de la Generalitat es decir hay cosas que se ocultan otras se potencian y desde el momento que entramos en ese campo entramos en un campo absolutamente de deslealtad fíjate como estamos hablando de educación leía el otro día un informe que decía que las profesiones más comunes entre los independentistas catalanes que son favorables a la independencia son maestros porque es el pilar indudablemente yo mira mi abuelo decía un niño es un libro en blanco depende de cómo escribas así leerás pues están escribiendo en el libro para probablemente dentro de 10 20 30 40 años poder terminar el libro y poder leer la historia que ellos quieren leer Diego ¿cómo ves el debate educativo en la provincia de Alicante en la comunidad valenciana en general? yo es que en este tema soy muy sospechoso porque yo soy de Villena entonces me he criado no que me he criado en un ambiente de en Villena no solamente no se habla el valenciano sino que se repudie y se repulsa y cae mal últimamente ya ha llegado mucha gente de aquí y de allá pero bueno cosa que tampoco se asume cosa que tampoco se asume pero quiero decir que siempre y además se han manejado algunas expresiones de esas de valenciano y no sé qué algunas cosas con tono peyorativo algún día tenemos que explicar y fíjate que comparten la Mahoma con Villar que habla en valenciano y además ese es otro tema diferente y se le quiere mucho todo esto viene del tratado de Almirra que algún día podremos explicar es que han abierto un enfrentamiento que nunca ha existido sí es que es un enfrentamiento ficticio que además se está alimentando y se está creando y demás no yo quería contar casi un chiste de lo del médico que no podía venir y tal que decía me operó a corazón abierto pero yo estaba muy tranquilo porque hablaba muy bien el valenciano tú qué quieres cuando llegas a ese tema un gran profesional no te va a importar tanto si habla el valenciano o no lo habla bueno no te va a importar nada en ese caso si estás a corazón abierto lo que vas a querer es que te saque adelante a ver puede ser un plus quiero decir que puede ser un plus que un médico hable en valenciano pues oye agrada también en los entornos principalmente donde son valenciano parlantes pero cuando ha habido problema en ese sentido nunca nada más que desde que se han empeñado en imponer el valenciano y perdón hago un solo apunte además manipulando desde el principio porque si nosotros leemos la ley europea de las lenguas minoritarias dice que efectivamente hay que potenciar evitar que desaparezca favorecer aquellos pueblos y zonas donde esté arraigado y a partir de ahí se hace un uso intencionado incumpliendo el artículo 3 de la constitución que dice que todo español tiene la obligación de saber el castellano y el artículo 6 del estatuto de autonomía que dice que todo miembro de la comunidad valenciana tiene el derecho a partir de ahí se decide introducirlo con la intención de que no se pierda en la enseñanza arreglada pero lo hicieron como asignatura obligatoria no como asignatura optativa que hubiera sido lo coherente la constitución ya protege el valenciano claro lenguas racionales exacto pero al hacer la obligatoria ya han abierto la puerta donde están entrando a través de la función docente la mayoría de personas cuya idea es la imposición y no la opción el valenciano se debe ofrecer no impone y ahora a través de las confederaciones de colegios concertados con CAPA CC y demás se pide bueno y en definitiva en toda España un gran pacto de estado ¿pensáis que alguna vez eso puede llegar en el tema educativo? hombre eso es a lo que hay que aspirar complicado porque entra un gobierno y crea una ley de educación entra otro y la cambia visto de fuera y además no te la sabes aquí el profesional una se llama la otra se llama uno deroga la anterior el otro el once el once sí además parece no se parecen juegos de azar y luego está el tema de las comunidades evidentemente pues que parece que hace falta un traje para cada comunidad cada uno quiere su patrón y no sé yo creo que si Colón descubrió América pues lo descubrió en todos los libros y en todas las comunidades y a veces lo que se intenta un poco es reescribir la historia o adaptarla tú fíjate las cosas que estamos oyendo de Cataluña y las cosas que se están enseñando lo veo muy difícil unificar sí totalmente de acuerdo con Diego yo creo que es complicado unificar porque España tiene muchas sensibilidades el tema catalán el tema vasco los gallegos los valencianos el mallorquín es decir claro todo eso cómo lo encajas todos quieren defender su lengua yo lo veo bastante complicado y mira cómo estamos yo en eso discrepo yo creo que yo creo que aparentemente es complicado porque hay mucha variedad de opiniones sensibilidades y demás pero yo creo que tenemos que ir a hacer un pacto educativo de lo que une por ejemplo hay que aplicar la educación inclusiva dentro de unos valores dentro de unos parámetros yo creo que hay que tener claro cuál es el programa cuál es el currículum qué exámenes o cómo se va a rendir tiene que ser a nivel estatal para evitar las discrepancias y luego permitir a las comunidades autónomas la forma pero no el fondo ni el qué hay que aplicar tú dices recuperar competencias estatales por tanto no no las competencias las mantendría la comunidad autónoma pero sólo en cuanto a la aplicación de aquello que nos hemos puesto en común a nivel estatal si hay educación inclusiva tiene que aplicarse la educación inclusiva bueno voy a dedicaros dos últimos minutos para hablar de inversiones infraestructuras y reivindicaciones históricas también de la provincia de Alicante el corredor mediterráneo enlaces con el aeropuerto la estación de tren un poco todas esas cosas de esto se habló la semana pasada en el marco en un marco también donde había profesionales y donde se presentaron algunos estudios reunidos todos ellos por la diputación provincial de Alicante y estuvimos hablando con el presidente de la diputación Carlos Mazón que nos decía esto estamos a tiempo pero estamos a tiempo justo nosotros saludamos la iniciativa de corredor mediterráneo nos congratulamos con ella pero no la podemos saludar como la llegada de los reyes magos tiene carencias tiene sombras tiene incertidumbres en estos momentos sobre todo para nuestra provincia con un potencial industrial en el juguete en el calzado en el mármol sobre todo en nuestro sector cítrico hortofrutícola de hortalizas básicamente en el agroalimentario estamos en un momento en el que el corredor mediterráneo necesita un encaje claro y una conexión clara con el puerto de Alicante que aún no lo tiene que necesita un encaje claro con el aeropuerto de Alicante que aún no lo tiene que necesita un desdoblamiento hacia la costa con una segunda línea de tránsito que aún no lo tiene y por tanto yo me alegro que hay otras provincias del norte de la provincia de Alicante que se congratulen del corredor mediterráneo probablemente tienen solventadas gran parte de su problemática de infraestructuras pero aún en la provincia de Alicante no reivindicaciones históricas en este asunto estamos en el vagón de cola cogiendo como ejemplo también lo del tren ¿verdad? Sí, sí del corredor mediterráneo para mí tiene razón en esa exposición que hace a mí siempre me llamó la atención como querías ir en tren hacia Andalucía y no sé si era la última estación Puerto Lumbreras y se había acabado el tren o sea tú no puedes ir en tren de Alicante a Almería en Almería ahí ya tenías que bajar y tomar un autobús a mí hablando de mezclando churras con venidas pero hablando de me llama la atención cada vez que voy por la avenida a la estación y lleva la gente con la maletita que sale de la Renfe para dirigirse a la Plaza de los Luceros para tomar o sea que ese pedacito que eso no esté solucionado ya y que la gente llegue de Madrid en el AVE o donde venga y se suba ya ahí directamente para ir a venidor o ir a donde vaya sino que el mismo aeropuerto o sea si estuviésemos hablando del aeropuerto de Valladolid estamos hablando de uno de los aeropuertos junto con Madrid Barcelona y el de Palma de Mallorca de más tráfico aéreo del país y que no tenga una conexión de un tren de estos de vía estrecha o tenga cualquier no, no hasta por carretera está mal hasta por carretera está mal el aeropuerto o sea definitivamente hay unas reivindicaciones ahí pero es que son históricas yo recuerdo esto los que ya nos dedicábamos a esto se hablaba de una cosa hace muchos años que era el famoso Triángulo Alicante Elche-Santa Pola era una reivindicación de la Diputación y de Antonio Mira Percebal y bueno y aquello se dejó de hablar y listo como se inventó se murió pues en el Triángulo Alicante-Elche-Santa Pola había reivindicaciones de carácter de infraestructuras que coinciden con estas mismas y han pasado 25 años El Colegio de Ingenieros Industriales estaban por ahí también hablando de proyectos que han puesto encima de la mesa para pedir que el corredor mediterráneo sea una realidad en Alicante y no nos quedemos fuera Yo creo que las carencias son evidentes en el aeropuerto tengo que contestarle a Amazon Elche-Alicante no es de Alicante Elche-Alicante que me parece una injusticia no es porque se va a vivir en Elche eso es de justicia el aeropuerto Elche-Alicante que ya es el Elche pero bueno no pasa nada lo prestamos no hay ningún problema pero vamos a ver por ejemplo unos parques empresariales más importantes de España el de Torrellano no tiene conexión con la A7 es decir no hay AVE en Elche no hay conexión tampoco ferroviaria con el parque empresarial de Elche ni con el aeropuerto es decir queremos impulsar la industria queremos que funcione el empleo y no estamos invirtiendo en cosas que son esenciales y llevamos dos meses bajando tanto para mercancías en empleo como para pasajeros para ambas cosas pero la realidad es la que es lo decía Mazón tenemos el calzado la agricultura por no hablar si lo habéis visto de la cárcel de la estación de AVE de mi pueblo de Villena que es algo es una cosa para acceder a esa es algo que está en medio del campo a dos kilómetros y medio o tres del núcleo urbano pero que para acceder allí vas a una estación de alta velocidad y para acceder allí hay que meterse por caminos de campo nunca mejor dicho es una cosa y una carretera que medio sé es algo impensable que una estación de AVE no tenga conexión directa con la autovía los que van desde Elda han encontrado un atajo por ahí por un camino de piedras a través de Sars y la colonia de Santa Lalea hay otro atajo que es hasta peligroso es como llegar a una estación de alta velocidad del siglo XXI a través de un camino de cabras un carruaje con caballos a mi cada vez que oigo la frase corredor mediterráneo me recuerda al AVE de Extremadura no sé si habéis visto ese vídeo en el que Felipe González Zapatero Aznar Rajoy y ahora Pedro Sánchez prometen el AVE de Extremadura pues ese es el corredor mediterráneo mientras que no haya un acuerdo entre las fuerzas políticas y no se utilice solo en campaña estaremos escuchando hay una realidad y es que no tiene recursos económicos suficientes para solventar los problemas prometen y vuelven a prometer igual que el tema edificante de los colegios es decir no hay entendimiento no es que no hay dinero de alguna manera tienen que afrontar el tema del gasto público y mejorar este tipo de infraestructuras que son básicas bueno y sin embargo prometen en campaña electoral muchas mejoras sociales que es lo que el otro día se veía en el debate subida de pensiones subida de bueno el debate si queréis entramos no bueno nos quedan unos pocos minutos así que vamos a hablar de lo que queráis yo si me permiten la grosería prometer prometer hasta meter y una vez petido me olvido de lo prometido no es así completo pues yo lo resumiría con una similitud con el mundo educativo con el debido respeto a los colectivos de los alumnos con necesidades educativas especiales que sabes lo que los respeto y los que los quiero que yo me encontré lo vi entero el debate con un grupo de políticos con necesidades políticas especiales es decir cada uno con su pequeño trastorno y lo digo con cariño no de forma despectiva yo me encontré a un Pedro Sánchez con un trastorno un tanto autista a un Pablo Casado con déficit de atención a un Rivera con un trastorno de Asperger y a un Santiago Abascal y a un Pablo Iglesias con un trastorno obsesivo compulsivo es decir en otro mundo completamente al de la realidad que está viviendo el ciudadano hablaron de muchas cosas dime qué necesitas y te diré lo que quieres oír pero en educación ni se habló de medio ambiente transición ecológica pero no se explica absolutamente nada si hablamos de se olvidó la ley de dependencia no se habló como ciudadano de a pie observador de absolutamente nada de lo que afecta al ciudadano desde que se levanta hasta que se acuesta pero este tipo de situaciones yo creo que va a tener en un futuro fácil solución uno de los grandes gurús que tenemos en España de comunicación política de campañas centrales que ha conseguido que 13 candidatos sean presidentes de gobierno entre ellos José María Aznar y Mariano Rajoy estamos hablando de Antonio Sola que vive en América Latina él en su teoría actual dice que la intermediación política va a desaparecer y precisamente por este tipo de cuestiones al final va a ser el ciudadano que con el móvil con una huella de venta actinal al final va a poder votar y decidir enviarle sus mensajes a la propia administración pero Sánchez también tiene un bueno Iván Redondo también es un sí bueno sí todos tienen gurús y el partido popular ha fichado a la de redes sociales de Obama y tiene a Alex San Martín también es decir son grandes gurús al final estas cosas Miguel tú que estás también en este campo llegan al votante o no llegan el problema es que cuando te falla la coherencia y te falla la credibilidad ya puedes sacar lo que quieras ya puedes sacar Albert Rivera todos los perros que quieras ya puedes sacar lo que quieras ya puedes decirte Pablo Casado la mirada me gustaría estar en tu casa y darte la mano y luego lees siete veces no leyó nueve veces la hoja Pablo Casado en el minuto de oro nueve veces es decir y así todos todos cometieron errores en su exposición para mí creo que los que mejor estuvieron fue evidentemente Abascal y Pablo Iglesias en cuanto a su exposición en el minuto de oro porque aunque nosotros que nos dedicamos a lo cercano a lo de proximidad a los candidatos de aquí la gente no los tiene en cuenta o si si se tiene en cuenta el votante digo el votante tiene en cuenta todo como lo tratas si le haces caso el candidato de aquí el de aquí tiene en cuenta al candidato de aquí vamos a ver yo ya tenía una discusión con unos políticos de diversos partidos y yo decía hasta que no se cambia ley electoral no haber desbloqueo porque me hace muy bien que por ejemplo te puede gustar mucho Pablo Casado es un gran candidato pero claro luego ves la lista y hay cosas que yo no quiero votar del partido popular en el PSOE pasa lo mismo o con Podemos o con Vox o con Ciudadanos las listas tendrían que ser abiertas porque los partidos te meten cosas que no deberían estar no sé si lo veremos nosotros eso es un no lo vamos a ver eso es un lobby sí eso a los primeros que no les interesa es a ellos porque los partidos políticos funcionan por familias correcto correcto y por eso no quieren cambiar la ley electoral porque no les interesa es decir Estefanía Molina hoy en día una de las grandes periodistas y analistas políticas que salen en todos los programas de televisión ya dice que hay partidos políticos que no son partidos los tachas de plataformas y es verdad porque los políticos se están alejando de la ciudadanía y son guetos que manejan cuatro personas que hacen y deshacen y luego pasa lo que pasa compartiendo contigo la valoración que has hecho yo creo que el éxito del debate para Santiago Abascal y para Pablo Iglesias es que fueron los menos deshumanizados son los que estés de acuerdo o no con lo que proponen notas que ponen cierto corazón y cabeza a la hora de intentar llegar al público el resto me parecían robots perfectamente determinados que ningún no les importaba ninguna de las consecuencias de lo que pudiera decir o entrar en debate con lo que dijera Rivera abusó de la táctica de persuasión todos abusaron un poco de algo Alicante Alicante es sin duda un territorio disputado deseado por todos los políticos porque podría haber yo no sé si estáis un poco también al tanto de estas encuestas que van dando que podría bajar Podemos subir el PP Vox conseguir alguno más tener estas cosas tenemos posiblemente tres de las grandes ciudades de España tenemos Elche la vigésima Alicante también va a estar por ahí y Beridor son muchos votos Orihuela ¿creéis que habrá algún cambio sustancial? no lo sé no lo sé yo en cualquier caso si es que esto es tirar una moneda al aire porque también las encuestas y el CIS de Mazón y todas esas cosas no puedes yo creo que va a haber un incremento de Vox pero no en Alicante en toda España y va a haber un incremento también del PP no sé quién pierde exactamente votos el PSOE creo que se queda igual o incluso algo a la baja pero pero el ni mucho menos va a llegar el PP a recuperar su pero se recupera ya veremos y todo eso hace también que en el cómputo general a ver cómo están los sacos y el que más y el que más pierde parece ser que todo canta mal para él ahora mismo muchas gracias Diego Ferrandiz por estar con nosotros gracias Rafael Araujo gracias a vosotros y muchas gracias Miguel Molina un placer y a ustedes les emplazo a mañana estaremos aquí también para seguir hablando de lo que queda hasta el próximo domingo día 10 que son las elecciones generales en España que son las elecciones el próximo domingo día 10